La investigación y el guión de este vídeo ha sido elaborado conjuntamente con Alicia Melchor Herrera y Elena Díaz Almela, ambas afiliadas a Vanguardia Española, la asociación que en España representa las vanguardias socialistas iberófonas. Vamos a hablar de la imposición lingüística de la apartheid catalanista en Cataluña. Atención. A menudo hemos oído que el separatismo catalanista o incluso que el catalanismo es un movimiento progresista y democrático frente al nacionalismo español que es tomado como autoritario, totalitario, fascista, etc. Pero, ¿es realmente así o hay cosas que hay que contar al respecto que no tienen nada que ver con este relato mentiroso? Atención. Vamos a hablar en este vídeo sobre los inicios de la imposición de la política lingüística en Cataluña, que comenzó entre los años 1980 y 1981. Para poder contextualizar aquellos años tenemos que hablar primero del presente, pues algunos personajes de entonces con sus actos han determinado el devenir de la política española actual. Empecemos. En aquellos tiempos, la región española de Cataluña estaba gobernada por Jordi Puyol, sin duda el más importante líder político del separatismo catalanista del último tercio del siglo XX. Fundó el Partido Liberal Convergencia Democrática de Cataluña, integrado luego en Convergencia y Unión, una coalición separatista catalanista que unificaba a socialdemócratas, conservadores y liberales. Puyol gobernó la Generalidad de Cataluña, institución de gobierno regional catalán entre 1980 y el año 2003. En el año 2016, el partido que fundó Jordi Puyol, Convergencia, fue renombrado como Partido Demócrata Catalán y denominado posteriormente Partido Demócrata Europeo-Catalán, señalando así su ideología claramente europeísta. Existe otro partido, Juntos por Cataluña, que se afirma también sucesor de Convergencia. Y a su vez, el Partido Demócrata Europeo-Catalán forma parte de una coalición llamada, también, Juntos por Cataluña, coalición separatista y liberal que lidera el político golpista y fugado a Bruselas, Carlos Puigdemont, quien presidió como Puyol la Generalidad entre 2016 y 2017, año en que se produjo el golpe de Estado separatista fallido del día 1 de octubre. Y me permito recordar una cosa de un vídeo anterior. El abogado del golpista separatista Carlos Puigdemont fue Gonzalo Boye, abogado del también separatista anti-español que se hace pasar por Patriota Español, Roberto Vaquero, al cual dediqué un vídeo que dejo abajo en la descripción. Pero sigamos hablando de la parte geir lingüística en Cataluña. Volvamos a inicios de la década de 1980, 37 años antes del golpe de Estado. El 25 de enero de 1981, un grupo de profesores e intelectuales redactan el Manifiesto por la Igualdad de Derechos Lingüísticos en Cataluña, conocido como Manifiesto de los 2300. En él se denunciaba el intento, por parte de los separatistas, de imponer una lengua regional, el catalán, por encima de la lengua nacional y común, el español. Los firmantes del Manifiesto de los 2300 reivindicaron el bilingüismo desde el respeto por ambas lenguas y en reconocimiento a la realidad social y cultural de Cataluña. Cuatro meses después, la noche 20 al 21 de mayo de 1981, la banda terrorista Terra Llura, Tierra Libre en catalán, secuestró y disparó a uno de los firmantes del citado manifiesto, un profesor de bachillerato que salía del Instituto de Santa Coloma, en la provincia de Barcelona, en el que trabajaba. ¿Por qué le secuestraron y le dispararon en una pierna? ¿Y qué consecuencias tuvo aquello? Y un dato no menor, ¿quién era ese profesor? Porque hoy día es muy famoso en España y fuera de España. Pero sigamos con el vídeo. Aquel manifiesto de los 2300 contenía algunas de las siguientes partes que voy a destacar, y cito, No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza a la lengua materna, o a no ser discriminado por razones de lengua, derechos reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, están siendo despreciados no solo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos, sin que el gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir, precisamente, de instituciones que no tienen otra razón de ser que la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos. No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos. Presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán. Uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo Parlamento catalán, en el que un parlamentario abandona ostensiblemente airado la sala en cuanto alguien hablaba en castellano. Nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán. Declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellano hablante, como las recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y otras emanadas de responsables de las Consejerías de Cultura y Educación de la Generalidad. Proyectos de leyes como el de normalización del uso del catalán, tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán a corto o medio plazo, etc. Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto de Cataluña, que habla del catalán como lengua propia de Cataluña, afirmación de carácter general y no jurídico, se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido, al afirmar que el castellano es también lengua oficial de Cataluña. No podemos aceptar su desaparición de la esfera oficial, sencillamente porque la mitad de la población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y se sentiría injustamente discriminada si las instituciones no reconocieran de hecho la oficialidad de su lengua. No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento, de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares, grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, etc. Resulta en este sentido sorprendente la idea de claras connotaciones racistas que altos cargos de la generalidad repiten últimamente para justificar el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, porque los emigrantes, entre comillas, no tienen cultura y ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Todo esto que acabo de citar aparece en el manifiesto de los 2300, que dejo abajo en la descripción del vídeo para todos aquellos que lo quieran leer por completo. Pero sigamos con la exposición histórica de los hechos que implantaron un blando, si se quiere, pero efectivo apartheid lingüístico en la región española de Cataluña. Atención. La mayoría de los firmantes del manifiesto de los 2300 eran maestros, militantes del sindicato FETE-UGT y trabajadores en la órbita de la Federación Catalana del PSOE, que veían con preocupación su futuro laboral debido a las políticas lingüísticas en educación que estaba implantando Puyol desde su victoria en 1980. Para saber qué tipo de políticas lingüísticas eran esas, dejo también abajo en la descripción un artículo muy interesante escrito por Joaquín Cole, donde se describen. Sigamos con el vídeo. Estos profesores agraviados lograron el apoyo de algunos intelectuales, como el catedrático de la Universidad de Barcelona, Amando de Miguel, del Premio Nacional de Poesía, Carlos Sahagún, del escritor Santiago Trancón, del traductor Alberto Cardín, o del teniente de alcalde de Santa Coloma, Jesús Vicente, del PSOE. Durante el curso 1980-1981, los profesores interinos fueron obligados a la fuerza a firmar un documento en el que aceptaban su no renovación en caso de no superar los cursos de reciclaje de lengua catalana. Con el nuevo sistema de baremos, el catalán se volvió en la práctica indispensable para profesores nuevos. Era una forma amable de expulsar de Cataluña a los profesores hispanohablantes y de asegurar que los puestos en educación serían copados exclusivamente por licenciados en filología catalana, los únicos que entonces tenían el nivel adecuado. Tras la censura de la prensa catalana a la publicación del manifiesto de los 2300, sí consiguieron los firmantes del manifiesto que éste fuese publicado en el diario 16, editado eso sí en Madrid, que por entonces dirigía el periodista español Pedro J. Ramírez, aunque no se hizo público hasta el 12 de marzo de 1981. ¿Por qué? Porque los firmantes no querían que se les relacionara con el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 que realizó, supuestamente, el teniente Tejero contra la democracia española. Aunque sobre el 23F quizás habría que hacer otro vídeo. La publicación del manifiesto de los 2300 supuso un auténtico terremoto para el puyolismo, incapaz de aceptar que se pusiera en duda su política lingüística. Rápidamente el gobierno de Jordi Puyol salió a desmentir lo que denunciaban los firmantes, con su habitual tono falsamente conciliador. La directora general de política lingüística, Aina Moll, de aquel entonces, convocó a los firmantes a una reunión que apenas duró cinco minutos para exigirles explicaciones y entregarles un cuestionario con 23 preguntas redactadas a modo de comisaria lingüística. No tardó en impulsarse desde el poder político un contramanifiesto, hecho público el 16 de marzo y firmado por los habituales intelectuales orgánicos del separatismo y miembros de asociaciones satélite del puyolismo como el Institut de Estudis Catalans o como Omnium Cultural, Omnium Cultural recientemente financiada desde hace unos años por George Soros. Sigamos que ahora se pone el vídeo interesante. Ya el 14 de marzo, Heribert Barrera, del partido separatista Esquerra Republicana de Cataluña, presidente del Parlamento Regional Catalán y abiertamente xenófobo y racista, publicó una editorial en el diario burgués La Vanguardia, considerando inoportuna la publicación del manifiesto e instando a, y cito, despreciar la actitud de esta gente. La prensa catalanista se lanzó a una brutal campaña de acoso y derribo contra el manifiesto, dirigida a satanizar y a desacreditar a los firmantes con las acusaciones a las que ahora nos tienen acostumbrados. Anticatalanes, lerouxistas, campaña orquestada desde Madrid, etc. Pero lo peor estaba por llegar. El 18 de marzo se creó la CRIDA, palabra en catalán que significa en español llamada. Su nombre completo era CRIDA a la Solidaridad en Defensa de la Llingua, movimiento separatista radical en defensa de la política lingüística puyoliana, que fue presentado en público el 24 de junio en un acto multitudinario en el Camp Nou, Estadio del Fútbol Club Barcelona. Nacida originalmente como reacción al manifiesto de los 2300, esta organización se dedicará a lo largo de los años 80 a denunciar a multitud de entidades y empresas por no usar el catalán, iniciando el acoso a los comercios que rotulaban en español que dura hasta hoy. Una de sus acciones vandálicas más espectaculares tuvo lugar el 20 de abril de 1985, cuando 80 individuos ocuparon la estación de trenes de Sants en Barcelona para eliminar la rotulación en español. 18 de ellos fueron detenidos y 4 encarcelados por el fiscal Carlos Jiménez Villarejo. La crida puede considerarse antecesora de lo que luego se llamó Asamblea Nacional Catalana, una organización dedicada a la movilización callejera del catalanismo. Y de la crida salieron líderes políticos importantes del catalanismo y que luego influyeron en la mentada ANC. Por ejemplo, Ángel Colón, de Esquerra Republicana de Cataluña, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, uno de los golpistas del 1 de octubre del año 2017, o Carles Riera, de la CUP, candidatura por la Unidad Popular. Así como algunas asociaciones chupas subvenciones como la Plataforma Perla Llingua o la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana, consideradas todas ellas herederas directas de la crida. Ya por entonces la generalidad desviaba fraudulentamente dinero público destinado a causas sociales como la lucha contra el desempleo o a subvencionar el catalanismo separatista más violento como destapó Albert Montagut en 1988, entre otras cosas. Como vemos, poco ha cambiado el actuar del catalanismo desde los años 80 hasta la actualidad, e incluso de antes. El 25 de mayo de 1988, el diario El País publicó la siguiente noticia. Cinco miembros de la crida detenidos por boicotear al rey han trabajado en entidades subvencionadas. Y cito la noticia. Esta asociación ha empleado a seis personas desde 1987, cinco de las cuales son destacados miembros de la crida y uno de ellos, Jordi Sánchez Picañol, está considerado como el máximo líder del grupo separatista Asamblea Nacional Catalana y ha sido su portavoz en 2020 y nombrado secretario general del Partido Separatista Juntos por Cataluña. Pero volvamos a 1981 de nuevo. En este clima de crispación que generó la prensa catalanista, dedicado a señalar sin ninguna piedad a los disidentes del catalanismo, no tardaron en surgir del mismo voces aún más radicales, más extremistas, más catalanistas incluso, que consideraban que había que dar un escarmiento a esta pandilla de fachas. Los terroristas de Terrayure decidieron coger a uno de los firmantes para darle un castigo ejemplar. El elegido fue el profesor de secundaria ya mencionado, que se llamaba, y se llama, aunque ya no es profesor, Federico Jiménez Los Santos. A Los Santos le dediqué un vídeo porque él habló de mí en su programa de radio, diciendo cosas que no dan cierta sobre mi persona. Pero ahora vamos a hablar de lo que le pasó cuando le secuestraron y, bueno, vamos a ello. No fue una elección casual. El joven maestro, oriundo de Orihuela del Tremendal, en la provincia de Teruel, en la región de Aragón, llevaba tiempo en el punto de mira del catalanismo, en concreto desde la publicación en 1978 de su ensayo Lo que queda de España, en el que criticaba la asunción por parte de las izquierdas españolas de la política cultural del catalanismo y reivindicaba la figura del presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, entre otros. Con este libro empezó la polémica, así como las descalificaciones contra Los Santos. Apareció entonces un manifiesto en su apoyo titulado Contra cualquier censura, entre cuyos firmantes destacan nombres como el filósofo Gustavo Bueno, el profesor y cantautor José Antonio Labordetta, el pintor Anthony Tapies, el editor José Manuel Lara, el escritor Santiago Trancón, el también escritor Jaime Gil de Viedma y el pintor José Manuel Broto. Por ironías de la vida, el manifiesto contra la censura fue firmado incluso por algún catalanista furibundo como la escritora Isabel Clara Simó y el cantautor Luis Jack. Lo que queda de España fue publicado por la editorial Ajo Blanco y, ante un miedo de boicot violento en Cataluña, fue presentado en Madrid y fue presentado por el escritor comunista Francisco Umbral. El hecho de presentarlo en la capital de España dio la excusa perfecta a la prensa catalanista para acusar a Jiménez Losantos y compañía de pertenecer a un complot contra Cataluña urdido desde Madrid, la misma cantinela que se ha repetido desde entonces cada vez que alguien les ha contradicho. La feroz campaña de desprestigio que sufrió el autor de lo que queda de España se puede considerar una antesala de lo que sufrirían los firmantes del manifiesto de los 2300 y ya incluía todos los topicazos a los que aún hoy recurren para desacreditar a los disidentes. Irónicamente se acusaba de franquista y anticatalán a alguien que había dirigido dos revistas, The One y Revista de Literatura, en las que siempre se habían publicado textos en catalán y, de hecho, The One era la única revista editada fuera de Cataluña que publicaba textos en catalán. Pero Losantos estaba en el punto de mira desde hace varios años. A finales del año 1979, Federico Jiménez Losantos protagonizó otra polémica agria contra, o mejor dicho, con el catalanismo, a raíz de una malograda aventura política que tuvo, con motivo de las elecciones regionales que se iban a celebrar en España en marzo del año 1980. Todo comenzó con el anuncio de Alejandro Rojas Marcos, líder del Partido Socialista de Andalucía, futuro partido andalucista, de su intención de presentarse en Cataluña para poder representar al millón de andaluces que vivían en la región. Eso suponía un peligro para el Partido Socialista de Cataluña, la filial del PSOE, ya que podría perder a muchos votantes del PSOE clásico descontentos con la deriva catalanista, así como al PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la marca, entre comillas, del PC en la región, y cuyo caladero de votos eran los barrios obreros, mayoritariamente andaluces, a pesar de sus coqueteos con el catalanismo. También para el puyolismo era un peligro, no porque fuera a quitarles votos, pues en los barrios obreros no rascaban nada, obviamente, sino porque suponía un desafío a su doctrina asimilacionista oficial. Federico decidió apoyar al PSOE de Andalucía de Rojas Marcos, fundando un partido con las mismas siglas, Partido Socialista de Aragón, que iría en coalición con él. El objetivo final era crear un frente de defensa de la migración hispanohablante proveniente de Castilla, Aragón, Extremadura y Andalucía, frente a la política lingüística puyolista que ya dominaba Cataluña. Esa migración, que era autóctona de la nación española y que migraba por cuestiones económicas a Cataluña, era llamada despectivamente por el catalanismo y sigue ocurriendo así, Charnegos, que es un epíteto tan racista como el de Maquetos, que es el homónimo que ocurre en el País Vasco desde los gelchales y los averchales hacia la migración porveniente de las regiones más pobres. Aunque, bueno, al final ha habido cierta evolución en algunos Charnegos y Maquetos porque algunos, por síndrome de Estocolmo, decidieron volverse catalanistas. ¿El ejemplo? Gabriel Rufián. Sigamos. Nuevamente, las terminales mediáticas del catalanismo y la izquierda servil al mismo los atacaron recurriendo al manido tópico de acusarlos de lerouxistas, el que Alejandro Leroux, también conocido como el emperador del paralelo, político español de la Segunda República que fue presidente del Consejo de Ministros entre 1934 y 1935 y abiertamente anticatalanista y Rojas Marcos compartieran nombre, dio mucho juego. También acusaron a Rojas Marcos y a Los Santos de querer dividir y enfrentar a los catalanes entre sí. Por desavenencias entre ambos, entre Rojas Marcos y Jiménez Los Santos, el primero acabó presentándose en solitario y aún así obtuvo más de 70.000 votos y dos diputados. Por todo esto, Jiménez Los Santos había ganado a pulso el título de Enemigo de Cataluña, por el cual los terroristas eligieron darle un escarmiento la noche de aquel 20 de mayo cuando lo esperaron a que saliera del Instituto Puig Castellar en el que daba clases de lengua. Los dos pistoleros siguieron en un Simcamille, un coche antiguo pero muy popular entonces, a Federico y a su compañera Ángela hasta Barcelona, donde a la altura de la calle Guillermo Tell pararon y les obligaron a subir a punta de pistola para llevarlos diagonal arriba hasta un descampado en Esplugas del Llobregán. Ahí les ataron a un algarrobo, le pegaron un tiro en la pierna a Los Santos y se fueron dejándolo para que se desangrase. Por suerte, Ángela logró librarse de sus ataduras, socorrerle y huir para avisar a la policía y a una ambulancia que llegó a tiempo para salvar la vida de Los Santos. Ninguna institución catalanista ni ningún partido político catalanista condenó a aquel atentado terrorista contra Jiménez de los Santos, porque fue un atentado que llevaban tiempo alentando desde sus medios. Incluso se dice que algunos catalanistas brindaron con Cava al conocer la noticia. Desde el entorno del Partido Socialista Unificado de Cataluña llegaron al colmo de la indecencia tergiversando sus palabras, las palabras de Jiménez de los Santos, para insinuar que el atentado lo había buscado el propio Los Santos. ¿Os suena? Porque este es un argumento que muchos proetarras han defendido para justificar los asesinatos de ETA. Sigamos. La única excepción digna de elogio fue la del expresidente de la Generalidad de Cataluña, José Tarradellas, que condenó el atentado y afirmó que era el resultado de meses de demagogia y se puso en contacto con Los Santos vía carta de que su estado de salud entonces era muy anciano, le impedía ir a visitarlo personalmente. Los autores materiales del atentado fueron Pérez Vascomte Carbonell y Jaume Fernández Calvet, sobrino de la diputada del Partido Socialista de Cataluña Ana Vallet-Boh. Vascomte fue detenido pero puesto en libertad por un error administrativo, que aprovechó para huir a Francia. Calvet además fue detenido en 1985 junto a Carlos Sastre y este fue autor material del atentado terrorista que asesinó al empresario José María Bultó, hermano de Francisco Bultó, dueño de la popular empresa de motocicletas Bultaco. José María fue asesinado mediante una bomba adosada a su pecho, que tanto Calvet como Sastre explotaron y lo hicieron en nombre de la organización terrorista Ejército Popular Catalán. Vascomte y otros terroristas cínicamente autoproclamados exiliados intentaron pedir asilo en Francia, mientras en Cataluña el catalanismo se movilizaba en su apoyo. Vascomte fue finalmente detenido en 1989 en Perpiñán, Francia. Sin embargo, las autoridades francesas negaron la extradición y el terrorista se quedó en el país galo de donde no volvió a España hasta 1999, una vez habían prescrito todas sus causas pendientes con la justicia española. Vascomte fue uno de los terroristas catalanistas que pasaron a ingresar como militante las filas de Esquerra Republicana de Cataluña en 1991, tras negociaciones con su secretario de entonces Ángel Colón, veterano de la ya mencionada antes Crida. Pero el ataque contra los firmantes del manifiesto de los 2300 no cesó con el atentado contra los santos. Durante los siguientes meses, muchos de ellos recibieron amenazas de muerte telefónicas, así como pintadas amenazantes en sus domicilios. El hostigamiento fue tal que la mayoría abandonó Cataluña. No fueron los únicos, en aquellos años unos 16.000 docentes, unos 16.000 profesores catalanes abandonaron su región por no aguantar más la asfixiante presión de la apartheid catalanista o por no haber pasado la criba lingüística impuesta por el presidente Jordi Puyol. Y esto ante la pasividad del gobierno central de España, gobernado entonces por el PSOE de Felipe González Márquez. Fue una victoria aplastante del puyolismo que no habría sido posible sin la agitación violenta antes descrita. Después de lo que pasó con los firmantes del manifiesto de los 2300, casi nadie se atrevió a plantar cara al proceso de, entre comillas, normalización lingüística del catalán, o más bien imposición del catalán como lengua única y propia, entre comillas, de Cataluña. Como si el español no fuera tan lengua catalana como el catalán. Pero bueno, es lo que tiene el racismo y la xenofobia del catalanismo. Sigamos que ahora viene lo más gordo. Se iniciaba entonces una década oscura en la que los vándalos de la crida campaban a sus anchas cometiendo chantajes y saboteos contra empresas simbólicas españolas y contra cualquier comercio que rotulase en español, vendidos todos ellos como acciones directas no violentas por una prensa a su servicio, pero en realidad sí eran violentas. Mientras la administración imponía la inmersión lingüística, ya sin oposición más allá de alguna anecdótica apelación en los tribunales, los maestros que no se fueron de Cataluña aceptaron que no les quedaba más remedio que agachar la cabeza ante el catalanismo hegemónico. No obstante, todavía no se hablaba abiertamente de inmersión en lengua catalana, sino exclusivamente de normalización, un concepto con menos implicaciones y en teoría más suave. Y así es como se impuso el falso consenso social catalanista en época de Jordi Puyol, mediante la amenaza y la violencia, tanto física como simbólica, y también mediante el avasallamiento del que no pensase igual. De esta manera se produjo la derrota humillante de una parte de la sociedad española en Cataluña y en el fondo también en el resto de España. Otro episodio violento que también pasó por aquella época fue el secuestro, paliza y quema del coche del presidente de la Coordinadora de Afectados en Defensa de la Enseñanza en Castellano, por sus siglas CADECA, también conocidas como Las Madres de Salou, la primera asociación civil que desde 1993 empezó a luchar contra la inversión lingüística en Cataluña. El colectivo del que acabo de hablar, CADECA, estaba formado única y exclusivamente por madres, no por padres por miedo a que estos recibieran repercusiones en el trabajo. Les costó a estas mujeres mucho tiempo conseguir un letrado que las representase, por miedo o por hostilidad social a sus reivindicaciones. Todo esto da una idea de cómo se respiraba en el ambiente en Cataluña en la década de 1990. El plan 2000 de Puyol marchaba a toda máquina, un plan racista xenófobo y que instauró un apartheid lingüístico blando en Cataluña, sin el cual no puede entenderse lo que ha pasado en el año 2017 con el golpe de estado de Carlos Puigdemont. A pesar de ello, las Madres de Salou consiguieron que el 12 de octubre de 1993 una portada de ABC se hiciera eco de sus reivindicaciones, igual que con Franco pero al revés, persecución del castellano en Cataluña. Aquel titular desempeñó un papel crucial, pues resquebrajaba el silencio mediático en torno a la inmersión. Diarios como El País salieron en defensa del sistema, arguyendo el típico comodín de que eran manipulaciones de la, entre comillas, ultraderecha. Unas 300 familias de Cataluña se manifestaron en Madrid, se entrevistaron con representantes del Tribunal Supremo y con el representante de la Alta Inspección del Estado, Roberto Moore, quien se mostró sorprendido por sus peticiones, pues su homólogo catalán, Francisco Colomer, le había asegurado que en Cataluña no se vulneraba ningún derecho lingüístico y no le había informado de ninguna de las denuncias presentadas por CADECA. La entidad decidió presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Consejería de Educación de la Generalidad por vulnerar el derecho a recibir instrucción en lengua materna. La respuesta no se hizo esperar. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un auto que obligaba a garantizar la escolarización en español a menores de 7 años. Entonces, la Generalidad de Cataluña seguía gobernada por Jordi Puyol y no estaba dispuesta a ceder en nada en su proceso de inmersión lingüística, de imposición unívoca del idioma catalán en la región española de Cataluña. Una inmersión absolutamente obligatoria. E ideó una estratagema para no cumplir lo que debía de cumplir. ¿Les suena? Así ideó la llamada atención individualizada. ¿En qué consistía esta atención individualizada? Pues en que el profesor seguiría dando las clases en catalán, pero solo hablaría en español a los alumnos que así se lo solicitasen. Algo parecido a lo que ocurre desde hace tiempo en todas las televisiones en Cataluña. De las 293 familias que habían exigido enseñanza en español, solo 13 se acogieron a esta solución. El resto consideró que la medida estigmatizaba a sus hijos. Esto fue utilizado por la Generalidad para decir que la mayoría aceptaba su modelo de inmersión obligatoria. Y aquí llegamos a otro atentado terrorista. La noche del 9 de septiembre, un desconocido acudió a la consulta privada de la vicepresidenta de Cadeca, Asunción García, con la excusa de que su padre había sufrido un accidente, le pidió que le llevase en coche a un lugar apartado. Durante el trayecto le espetó, tú eres la madre del problema del catalán, ¿no? Ella negó cualquier problema con esta lengua. Una vez en el descampado, apareció otro sujeto y entre los dos le propinaron una paliza, incendiaron su coche y la dejaron allí tirada. Aquel ataque quedó impune. Los mozos de escuadra, la policía regional catalana, casi no profundizaron en el caso, según denunció Asunción. Y la prensa, a excepción del periódico español conservador ABC, tampoco se hizo eco. Los únicos en reaccionar fueron el diputado del Partido Popular entonces, Alejo Vidal Cuadras, que condenó el atentado, y la Asociación por la Tolerancia, que dos días después, en la diada del 11 de septiembre, realizó un encierro de protesta en el parlamento catalán. Después de aquello, las Madres de Salou aún protagonizaron algún que otro logro, como un manifiesto que respaldaron, en castellano también por favor, y que consiguió reunir 50.000 firmas. Pero los ánimos ya no eran los mismos, y se disolvieron pocos años más tarde. Así podemos ver que la estrategia del catalanismo en el poder es siempre la misma. Filibusterismo institucional, manipulación mediática y matonismo. Y esto viene, al menos desde los tiempos en que presidía Cataluña Jordi Puyol. Si no antes, desde principios del siglo XX, porque ahí estaban los fascistas hermanos Badía, miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, que asesinaban a obreros anarcosindicalistas en Cataluña durante la Segunda República Española. Los hermanos Badía, que hoy día son reivindicados por Esquerra Republicana de Cataluña. Y digo sí, eran fascistas, porque Esquerra simpatizó entonces con el fascismo e incluso tuvo sus propios grupos paramilitares con sus propias camisas de colores, los llamados escamots. Volviendo al año 1993, y tal y como explica el historiador Jordi Canal en un artículo titulado Nacionalismo e Historia en Cataluña, en 1993 circularon ampliamente unos panfletos anónimos en los que se denunciaba a los historiadores catalanes que estaban al servicio del Estado Español. Esto es, a Borja de Riquer y a Enric Ucelaida Cal, acompañados de Ricardo García Cárcel, Roberto Fernández, Josep María Fradera, Pérez Anguera y el propio Jordi Canal. Enorme fue el efecto de los libelos sobre toda la profesión. Para finalizar, hay que decir que el atentado terrorista contra Federico Jiménez Losantos, una persona que durante la dictadura franquista militó en el maoísmo, es decir, en la izquierda asiática, dejo abajo en la descripción de este vídeo mi vídeo dedicado a la izquierda asiática, luego viró a una suerte de socialdemocracia o a liberalismo progresista y después de este atentado terrorista pegó su viraje ideológico definitivo hasta la ideología que tiene actualmente y por la que le conocen la inmensa mayoría de las personas en España y fuera de ella. El anticomunismo de Jiménez Losantos actual no es más que un comprensible rencor hacia todo lo que sufrió, mezclado con la sublimación de su etapa como izquierdista indefinido, que al final no es más que la demostración palpable e histórica de las izquierdas españolas por construir un proyecto político verdaderamente nacional. Jiménez Losantos, en el fondo, es la prueba de esa incapacidad. Entre otras cosas porque todas las izquierdas, de alguna u otra manera, han simpatizado en España con el derecho de autodeterminación y con el catalanismo, al cual separan incluso del separatismo, cuando el separatismo no es el problema, el problema es el catalanismo en sí. Por eso es una ideología a destruir, a derribar, y en esa tarea estamos nosotros, vanguardia española. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.